Tres dementes en la base, detonando las palabras y se sienten cada frase Estructuras barras duras, difícil que las rebases Vamos a paso firme, PDP desde Oaxaca Representando el under salido desde las cloacas Rimas gordas como vacas, caes a lodo y te zangas Pero aquí seguimos, con letras espontáneas como un abracadabra Voy como poeta en el arte de la palabra Caminando por la calle, escupiendo y no saliva Devorando instrumentales, un manjar a mis pupilas gustativas R.A.P. corriendo por mis venas 24-7 en meses, una docena es como suena Improvisando en las esquinas, calles y tarimas Yeah, rapearme tiene relajado Tengo un historial muy largo Mis acciones las describo a través de mis canciones Ahora mi voz va sonando Sobre los ritmos entre calles van sonando Y yo improvisando, veo como las luces Brillan de noche relajado en el coche En la autopista, escribo lo que veo en mi lista Nosotros no sonamos como artista Hago lo que puedo y rapeo pa' mi raza Desde Oaxaca para Nuevo León Checa campeón, sonando lo cabrón No critiquen la vida que yo llevo y yo voy a llevar Fíjense la suya que también va a terminar Hago lo que me da la gana Y saco una frase cada semana Con toda mi banda, un saludo pa' mis homies De Magdalena Checa carnal, esto es lo que suena Aquí con mi gente, que siempre anda en ambiente Pa' todos los vatos que le dicen Simón a la vida Aunque un día nos den sus despedidas Simón la L loco Tengo rimas como balas La palabra como el arma El corazón en el micro Y un cuaderno como mi alma Tengo el rap como la herida Mi sangre como la tinta Me desangro cuando escribo En mi letra está mi vida Punto de partida Más de esta instrumental Aquí donde este rapero Se vuelve un animal Se escribo soy un sucio Un cerdo cuando lo escupo Obscuro como el luto Una verga que destroza Las bocas de esos putos Para todos esos pinches habladores cabrón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!